bienvenido aquí a un review bien esperado por muchos de ustedes yo soy Iván Colón el Giga si no lo he hecho todavía búscame en mis redes sociales el Giga 947 el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast si estás aquí tú sabes por qué estás aquí desde el 2017 uno de mis juegos favoritos o básicamente mis juegos favoritos de la pasada generación Horizon Zero Dawn recibe una una secuela esta semana el 18 de febrero Horizon Forbidden West y la gente de Sony me envió una copia anticipada para poder reseñar el título y luego de un sinnúmero de horas y dedicar un montón de tiempo al título aquí tengo mi reseña de Horizon Forbidden West tengo que decir que como le mencioné este es mi juego favorito de la pasada generación Xbox One Wii U Switch PlayStation 4 de todas las plataformas este es el juego que más yo me disfruté de la pasada generación y ahora pues tiene su secuela o sea que yo tengo la expectativa súper alta de lo que podría venir con el nuevo título de Guerrilla Games para PlayStation 4 y PlayStation 5 y tengo que comenzar diciendo que primero de todo es una experiencia mucho mucho más masiva que lo que vimos en Horizon Zero Dawn el juego es el mapa simplemente es abrumador lo grande que es sinceramente cuando uno abre el mapa y ve el área que está tapada por supuesto no enseña nada al principio pero mientras más desbloqueando diferentes áreas del mapa te das cuenta realmente el sinnúmero de cosas que hay para hacer en este juego primero todo obviamente el primer juego también recientemente se anunció que vendió más de 20 millones de unidades en PlayStation 4 y en PC que es súper impresionante para una nueva franquicia o sea que esto viene en buenas manos en cuanto a la narrativa continuó la narrativa del primer juego yo no yo no lo había jugado realmente hasta desde el 2017 lo había jugado un poco después para sacar el platino y jugué la expansión Frozen Wilds pero fuera de eso algunas cosas sí se me habían olvidado de la narrativa porque obviamente un juego de casi 100 horas pues hay cositas que a uno a veces se le olvida y yo creo que de la manera que lo hacen al principio tienen una narración donde te explican todo lo que sucedió en el juego anterior y como que te ponen al día de lo que está pasando bien similar a muchas de las series de Netflix que eso me gustó muchísimo porque entonces como quiera continúa y ya tú yo creo que tiene empieza con el pie empieza en buen rumbo cuando comienza a jugar el título ya una de las cosas que me gustó mucho del juego por supuesto en la presentación audiovisual está impresionante me gustó mucho la variedad musical que tiene el juego tantos 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 variantes de música música clásica música de tensión la música de acción me recuerda mucho a los a los a los RPG de los 90 pero con música orquestral saben que cuando uno va a un RPG uno entra a un pueblo o una aldea o lo que sea tiene una musiquita bien específica aquí sucede eso pero tiene mucha variedad musical se escucha brutal este es uno de esos juegos que yo creo que el soundtrack va a ser bien popular con fanáticos de la serie y visualmente el juego se ve impresionante se ve muy bien no es el juego más impresionante que hemos visto de esta generación yo creo que todavía es Ratchet & Clank Rift Apart pero aún así el juego se ve muy bien tiene mucha variedad visual y más que nada yo creo que uno tiene que considerar también la dirección artística que excelente en Horizon a mí me encanta la mezcla de todo lo que tiene que ver con la naturaleza con las maquinarias con obviamente todas estas tribus que tienen mezcla de de vestimenta tradicional de tribal o casi prehistórica pero con elementos de tecnología con armadura y todas estas cosas se ve súper cool siempre me ha gustado la estética del juego en cuanto al sonido como tal del título yo creo que es una cosa también que sobresale el audio 3D en el Playstation 5 está súper bueno y también el yo creo que una de las cosas bien importantes en este tipo de juego de acción es cuando tú destruyes algo le das una armadura el diseño del sonido es bien importante y eso es algo que me gusta mucho acá los diferentes sonidos que hacen las bestias mecánicas los que no conozcan de Horizon no explica nada al principio disculpen es un juego de mundo abierto de acción de tercera persona donde tú controlas a Aloy que es un personaje básicamente el personaje principal el protagonista de la serie pero ella está tratando de salvar el mundo de una plaga que básicamente está tratando está básicamente destruyendo todo lo que queda del planeta una de las cosas principales que me gustó mucho también del primer juego y también aquí yo creo que lo mejoraron muchísimo el gameplay a mí me encantó el combate del primer título y de la manera en que tú te puedes mover alrededor del mundo aquí añade unas cosas nuevas que ya lo hemos visto en los trailers como el glider obviamente desde el primer título ya tú podías montar diferentes animales como si fueran caballos así si miras llega un punto que tú puedes básicamente como que hackear unas áreas como unos dungeons y entonces cuando usas esos cauldrons tú puedes apoderarte de las diferentes bestias para poder hacer diferentes cosas dentro del juego obviamente todo esto va con la narrativa principal pero fuera de eso y no saliéndome el gameplay el combate está buenísimo nuevamente y le añadieron varias cosas que me gustaron mucho desde el grapple tiene mucha más variedad en cuanto a lo que es el combate mano a mano que era algo que yo creo que en el primer juego lo hizo bien pero tenía espacio para mejorar y yo creo que lo mejoraron muy bien otra cosa que también hay que mencionar es que la narrativa principal es bastante sustancial pero este juego está forrado de encargos side missions obviamente actividades aparte hay un juego que se llama strikers que es como si fuera un juego de mesa bien parecido como Final Fantasy Tactics ese tipo de juego está super cool obviamente cuando me di cuenta del tamaño del mapa todavía hay cosas que me quedan por hacer ya acabé el título pero tengo un montón de cosas todavía por desbloquear hay un montón de las misiones secundarias que brinqué porque sinceramente no me iba a dar tiempo de terminarlo si no y tiene mucha variedad en las cosas que hace ahora hay carreras hay obviamente están los fighting pits que son estas arenas de combate todo esto ayuda para tu conseguir nuevos items ahora también para tu poder actualizar muchas de las armaduras y las armas tienes que buscar unas piezas específicas o sea que se convierte también como en un minigame tú tienes que buscar una bestia específica que tenga un componente necesario para tu poder hacer el upgrade y eso me gustó mucho eso le dio un elemento adicional a simplemente destruir un montón de armas y vas a coger piezas y simplemente hacer el upgrade lo hicieron de una manera que no solamente es algo extra para hacer dentro del juego y lo hacen de una manera bien entretenida pero también tú puedes seleccionar como si fuera un job tú quieres actualizar esta armadura y te faltan unas piezas pues tú lo puedes básicamente le das a un botón y aparece como si fuera un objetivo del juego principal o sea que eso está bien cool porque a veces en este tipo de juego mundo abierto que hay tantas cosas para hacer una vez se pierde un poco y tú dices tengo que buscar esta armadura pero donde la consigo y es simplemente cazar un enemigo y quizás sabe más o menos el área pero entonces esto lo convierte como si fuera otra misión y eso está cool porque tú lo puedes hacer literalmente con la mayoría de las cosas que tú necesitas actualizar si necesitas coger un ítem específico tú lo puedes poner y hace un job y entonces vas y hace eso otra cosa que me gustó mucho también del juego hablé de lo masivo que es el título también tiene cambios de día y noche que se ven espectaculares obviamente el photo mode está super cool van a estar viendo varias fotos también que voy a estar tirando los próximos días pero una cosa también otro factor que de verdad me gustó mucho de este juego es que hay muchos títulos que tratan de implementar el tubo explorar bajo el agua y sinceramente igual que volar en muchos aspectos hay muchos títulos que no saben hacerlo bien y esto lo hemos visto también en los trailers funciona excelente llega un momento que tú tienes que encontrar un dispositivo y una misión para que básicamente como si fuera una máscara de buzo para tu poder sumergirte en el agua y no tener que preocuparte por la respiración así que eso es otro elemento más que tiene este juego el crafting continúa muy bien me gustan mucho las actuaciones de los personajes mucho más dinámicas que en el juego anterior Aloy continúa siendo un excelente personaje y me gustó mucho sin decir nada obviamente para no hay men's spoilers pero el rumbo que toma la historia tiene un montón de cosas bien inesperadas tiene un montón de cosas bien cool tiene unas excelentes actuaciones obviamente tenemos sabemos que está Karian Moss y sabemos que está en Yara Basset pero el juego como tal completo de principio a fin es bien interesante y de la manera que tú interactúas con otras personas quizás en el primer juego ahora uno mirando casi 5 años después de su lanzamiento pues uno dice si las actuaciones estaban bien y las animaciones se veían super cool pero hay cosas que faltaban o sea faltaba darle un poquito más de variedad a los diferentes personajes que tú te encuentras en este caso ya sabemos que también hay diferentes tribus que tú vas a toparte con ellos dentro del juego algunas buenas otras malas eso no me voy a ir en de verdad no me quiero ir en detalles de nada que tenga que ver con la narrativa nada más que está bien buena y cuando tú te topas con estas tribus pues cada una reacciona de forma diferente visualmente son bien diferentes en cuanto a la estética de su vestimenta de su armamento de la área donde ellos viven o sea que te da te da ese sentir de que este mundo es tan grande como realmente lo es o sea estamos hablando literalmente del planeta y vemos personas con diferentes creencias con diferentes actitudes con con diferentes comportamientos y yo creo que eso le da un toque bien especial a Horizon Forbidden West al final para llegar al grano el juego está brutal a mí me encantó el primero como les dije al principio del review el primero es de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y definitivamente el juego favorito mío de la pasada generación y este yo creo que mejoró en todos los aspectos yo lo jugué en modo de rendimiento porque cuando estaba haciendo el review faltaba una actualización para realmente tener optimizado el modo de calidad los dos funcionan muy bien el modo de rendimiento no sabría decir la resolución ni nada pero corre súper fluido y me gusta mucho cómo se siente el combate entonces en ese modo el nivel de detalle artístico que hay en este juego es bien impresionante algo que me gustó mucho también del primer juego que todo se siente vivo se siente como que tú estás explorando un mundo vivo y que eso es un problema que tiene muchos juegos de mundo abierto eso lo hizo muy bien Gozo Tsushima y The Horizon God of War también lo hizo muy bien aunque God of War realmente no open world y hemos visto varios títulos también Assassin's Creed Valhara y muchos de ellos han hecho estas cosas muy bien pero la variedad visual que hay aquí y lo vivo que se siente este mundo inspira a uno explorar y eso yo creo que es parte de lo que la gente le llama todos estos títulos de mundo abierto igual que los RPGs en algunos aspectos así que a mí me encantó yo estoy enamorado de esta franquicia qué bueno que este juego primero que bueno que el primer juego vendió más de 20 millones de unidades porque significa entonces que ya se fortaleció como una franquicia importante que seguiremos viendo quiero ver la recepción entonces del público pero sinceramente con mi experiencia con la experiencia que he tenido con Horizon Forbidden West esos 20 millones de personas que posiblemente muchos de ellos van a tratar de jugar el segundo juego en algún momento yo creo que van a tener la misma experiencia que ellos van a tener una experiencia bien buena súper sólida en el peor de los casos tiene aspectos que están iguales que el primer juego en la mayoría de los casos están mucho mejor y considerando que este fue mi juego favorito de la pasada generación pues ya saben lo que quiero decir con esto este juego está excelente está ridículamente altamente recomendado un aplauso a la gente Guerrilla Games nuevamente por hacer otra obra de arte en un género que realmente ellos no habían explorado hasta Horizon así que todo esto está súper cool mi gente yo estoy bien contento este 2022 viene bien caliente con muchos lanzamientos grandes este es uno de ellos definitivamente lo vamos a estar viendo en muchas listas de juegos del año cuando termine el 2022 así que si tenías dudas que lo dudo si vale la pena es justo lo que yo esperaba y mucho más así que Horizon Forbidden West disponible del 18 de febrero para Playstation 4 y Playstation 5 recuerden que tiene un free upgrade que si tiene la versión de Playstation 4 cuando tenga ya el Playstation 5 pues puede actualizarlo de manera gratuita y ya puede hacer el preload o sea que si ya lo preordenaste de manera digital ya lo puedes descargar en tu Playstation 5 o Playstation 4 y tenerlo listo para el lanzamiento el 18 de febrero muchas gracias a todos ustedes por obviamente por quedarse aquí para la reseña espero que comenten compartan quiero usar su opinión cuando ya tengan el juego en mano cuánto jugaron el primero cuánto lo van a jugar es un juego que te llama la atención nunca había escuchado de Horizon quiero saber todas esas cosas quiero abrir la conversación así que si no la has hecho todavía sígueme en las redes sociales el Giga947 el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast y también pendiente de mi review por radio si no lo escuchaste en dos horas si estás viendo esto a las 4 de mañana cuando lanzó a las 6 7 de la mañana por ahí en el despelote de la 9 a 9 a 4 voy a estar haciendo también el review y el próximo sábado también en Yo Soy Un Gamer por Telemundo vamos a estar haciendo la reseña full de Horizon Forbidden West así que muchas gracias mi gente espero que les haya gustado espero que les sirva y espero que se lo disfruten y como les digo también a todos ustedes seguimos jugando de la reseña full de la reseña full Gracias.